cómo están mis amigos hoy quiero presentarles el conversor análogo digital de este vídeo ya he hecho varias versiones pero esta versión que tengo es mostrando en la lcd con un número grande es una diferencia en cuanto a la manera de mostrar los datos antes de seguir no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir y etcétera esto me sirve para yo seguir haciendo más vídeos de otros muchas gracias a todos los que se han suscrito y gracias a todos los que comentan porque eso obviamente les sirve al canal muchísimo bien vamos a ver funcionando el proyecto es muy sencillo en realidad ya luego veremos otros vídeos con las aplicaciones propias para este recurso del micro entonces lo que hace este proyecto es simplemente mostrar el valor de la conversión análoga digital tenemos que aumentar él ahí está el valor de la conversión está en 1023 porque porque el potenciómetro está en el máximo valor si yo disminuyo el potenciómetro pues veo que el valor que muestra es distinto este es un potenciómetro lineal por eso en la mitad muestra exactamente la mitad 511 y aquí vamos hasta 1023 porque 1023 porque el conversor análogo digital es de 10 bits por esa razón muestra de 0 a 1023 el voltaje que estamos aplicando a la entrada del canal a 0 es el que es entre 0 y 5 voltios de esa manera nuestro conversor va a convertir de 0 a 5 en relación de 0 a 1023 bien miremos el código el código pues muestra lo que ya he estado haciendo con este tipo de visualización de letras de números grandes y pues tiene obviamente en la librería de la lcd aquí indicamos los pines que vamos a usar para lcd las variables que estoy usando en este caso que son unidades de decenas centenas unidades de mil una variable entera que ya me dato que es donde voy a depositar el valor de la conversión es muy importante que sea entera porque si la uso char no alcanza porque char es de 8 bits y el número más grande que toma es 255 en cambio con la int tenemos 16 bits que es mucho más de lo que puede tener el conversor entonces no hay problema por que no me quepa el dato en la variable bueno aquí ya tenemos los segmentos que diseñamos ya lo hemos mostrado en otros vídeos sin embargo si alguien es por primera vez que lo ve pues debía copiar todos los segmentos ahí le dejo para que lo vaya copiando son 8 segmentos distintos con los que se construyen los números le puede ir dando pausa para que pueda copiar en el setup entonces aparece la creación de los segmentos en la lcd que es la opción lc.createchart y definimos cuál es la variable que usamos para crear cada segmento la configuración de la lcd aquí está la creación de los números entonces aquí creamos el 0, creamos el 1, 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 esta es la parte donde se crea los números y aquí es donde se imprime el número entonces de acuerdo a la variable que tengamos al valor que tengamos pues vamos colocando el número y esta variable col es la que termina en qué columna se empieza a escribir el número aquí tenemos el loop entonces aquí imprimimos unidades de 1000 en la columna 0 centenas en la columna 3 decenas en la columna 6 y unidades en la columna 9 luego inicializamos las variables nuevamente porque cada vez que se convierten se modifican si no las inicializo entonces va a ir almacenando valores anteriores y no corresponde entonces con la realidad entonces hay que borrar las variables luego la leemos con la instrucción analog read que es la que nos permite leer el valor que tenemos en la variable data y hemos usado el canal A0 ahí pudiéramos usar A0, A1, A2, A3 y A4 A4 hasta A5 o sea son 6 canales que tiene y aquí está el proceso de conversión del dato ABCD que son estas instrucciones que tenemos aquí con eso convertimos nuestro dato de binario ABCD para poderlo mostrar y este es el fin de nuestro programa aquí no alcanzamos a mirar de pronto como hay que se vea el valor hay que escuchas me dio ese punto y coma aquí tendríamos que cerrar el brochete listo y aquí no se está viendo entonces lo pongo aquí para que se vea bien ese es todo el código para que lo puedan copiar es importante que lo copien porque es la manera como uno aprende porque si yo les entrego el código muy seguramente no van a aprender y el objetivo mío es que se aprenda no simplemente que se muestre un producto que no he construido yo lo estoy explicando estoy explicando cada cosa del código para que entiendan lo que está haciendo el programa de esa manera pues se puede aprender mi objetivo fundamental es que aprendan si todo el que esté interesado obviamente si no está interesado en aprender pues puede ir a buscar otro canal que le entregue todo hecho no hay problema y no es más veamos lo funcional nuevamente y tenemos haremos el valor de este funciómetro miren varía de 0 hasta 1023 más adelante haré unos videos con aplicaciones de este recurso para que obviamente todos estemos sintonizados con el aprendizaje de este interesante microcontrolador en este simulador tan interesante como es TinkerCAD que me permite construir las cosas sin tenerlas es una gran maravilla porque pues obviamente muy seguramente no todos tenemos los recursos para estar comprando y probando y es fiel es fiel o sea lo que sucede aquí sucede igual si lo montamos exactamente igual no hay ninguna diferencia bueno no se les olvide les repito nuevamente suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar y etcétera etcétera porque eso me sirve para yo seguir haciendo más videos depende de ustedes muchas gracias hasta luego y y y